Nos juntamos ahí, güey, en casa de, no sé si casa de Jorge Nájera o de Chalo y Jera. No, Chalo y Jera, perdón. Ahí nos juntábamos, güey. Y lo primero era, no teníamos nada más que en mente, no teníamos nada en mente más que hacer rolas, güey. Hacer rolas, hacer ideas de lo que traigas. Pero, por ejemplo, el estilo, ¿cómo nació el estilo de Bolobán, güey? O sea, ¿quién dijo, hay que darle por aquí? No, así, haz de cuenta que traete una lira, güey, y no vas a pensar en nada, nada más a ver qué sale, ¿me entiendes? Entonces, así fue como medio, obviamente te das cuenta, tú vas creando el estilo porque te das cuenta del feedback de la gente, con el que estás jalando. Si tocas un riff y como que no, pues no es por ahí, ¿verdad? ¿Me entiendes? Una rasguadita, a ver. Entonces, o a lo mejor te da otro ritmo y tú, ah, ok, entonces va por aquí. Entonces, así se, así, básicamente. Y teníamos de todo, güey, o sea, desde unas baladas así, bien, bien baladas, hasta un poquito más prendiditas, ¿no? Pero nos enfocamos a ese pedo, güey, nada más ideas, rolas, rolas, ideas, ideas, rolas, nada de que ya vamos a tocar porque ya viene el concurso otra vez. No, 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 no. Entonces, en una de esas, hablamos con Rosso, güey, de plastilina, y el güey, sí, yo les hago un demo y le chingaba. Ah, no, escúchenos, güey, porque le chingaba. Porque Chalo y Jera ya habían trabajado con Jera en un proyecto y les había hecho un demo. Entonces, ya teníamos nosotros como unas seis ideas o rolas y le hablamos a este güey y dijo, este güey, ¿sabes qué? Hagan más, está chido, güey, nada más hagan otras 10, otras 20. Entonces, este güey, chale, güey, no está bueno, va, güey. Y luego ya lo invitamos otra vez y dice, órale, güey, ahí está, ya hay de dónde jalar, güey. Bueno, pues a grabar un demo, güey. Árale, chido, pues lo grabamos y le chingada. Y este güey que yo conozco, está tarde, que la madre, bueno, pues róláselo, güey. Y en ese demo, con ese demo, nos invitaron a un festival, güey, en Monterrey, que se llamaba, ay, güey, Pato Fest, algo, algo, no me acuerdo, güey. Y tocó, creo que Panda, güey, Niña y otras dos bandas y nosotros, güey. Y fue Camilo Lara, este güey. Del instituto. Exactamente, del IMS, güey. Que trabajaba en Warner o algo así. Exactamente. Este güey fue porque quería ver a las bandas, güey. Y nos vio y le gustó, güey. Dijo, órale, güey, se parecen a los Longoloides. Y le dicen, órale, chido, güey. ¿No eras tú de los Longoloides? Sí, espérame, espérame. Ah, güey, tú eres este güey. Y el vato de que, güey, no mames, güey, ¿quiénes son esos vatos? Porque parece ser que iba a haber otras bandas. ¿Y quiénes son esos vatos? No, pues, Boloban, le chingan. Ah, están chidos, güey. Están con madre, le chingan. ¿Tienen más rolas o no? Sí, pues, quién sabe, güey. Habla con ellos, el roso, no sé, güey. Y ya se acercó. Oye, tiene más bandas, tiene más rolas. Y le chingan. Le dije, pues, estamos jalando, sí. Pues, si pueden mandar otro EP, otro demo, estaría con madre, güey. Sí, huevo, y le chingan. En chinga, ponemos a la pinche grabar en la madre. Y ya le mandamos otro, güey. Y le gustó de a madre, güey. Le gustó de a madre. Y nos fue a ver a Monterrey, pero en el patio de la casa de Jorge Nájera. Y le chingan. Ahí armamos y le chingan. Y ahí fue con otro vato. Ah, qué perro, güey. Sí, güey. Estaban los dos así. No, chido. Y hicimos carnazada y todo el pedo. Mamalón. Dice, güey, me gusta, güey. Dice, pero el pedo es que ahorita me están ofreciendo Jorge Vergara una disquera, güey. Entonces, quiero ver si ustedes pueden ser los... Güey, sí, exacto. Suave. Dice, quiero ver si ustedes pueden ser el artista que firmamos primero y el artista de la disquera. Pues, nosotros, no sé. Le dije, no, pues, a huevo, güey. A huevo, a huevo. Sí, vamos a pensarle. No, no, güey. Güey, encantado. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde firmo? Sí, a huevo, güey. No, pues, este... Pues, vamos, sí, vamos platicándolo, a ver qué onda. Vamos a cuadrar. Nada más dame tiempo mientras quedo bien acá y se arregla todo. Y también Rosso nos recomendó un manager, nos llevó al DF y ahí también fue Camilo. Y, pues, vio que había como cotorreo. Y dije, eh, güey, pues ya, ahora sí, ya quiero hablar con ellos. Pues, háblale, güey. O sea, pues, ahí está, Ánelo. Ahí está este, güey. Total, ya nos ofrecieron un contrato a Malón, güey. Y, pues, ni modo de echarte para atrás, güey. Estaba con madre, güey. No hay que engancharse, todo relajado. Prendete esa vaisa para que veas de lo que hablo. Es que yo prefiero fumar que tomar. Hace menos daño. Es la realidad.